Mujeres artesanas, lo que Veracruz produce, y bueno, estamos aquí para comentarles y hacerles la invitación, este 9 y 10 de septiembre, vamos a tener una expo-venta, esta expo-venta es la feria del emprendedor, esta expo-venta es la feria del emprendedor 2023, buscamos que más mujeres como nosotras vengan y quieran enfrentar un negocio, traemos todos estos productos para que más mujeres que no tengan un empleo junto puedan venir y compartir con nosotros estas experiencias, Pues para ello voy a compartir a mi compañera Hola, mucho gusto, Nora Nieto, es un gusto tenerlos aquí, invitarlos a que nos acompañen este sábado y este domingo al Parque Juárez, al grupo de emprendedores y artesanos, Vamos a tener, bueno, gran variedad obviamente de artículos, en mi caso voy a estar compartiendo todo lo que es la importancia del cuidado de la piel y lo que es la belleza interna y externa, Así es que los invitamos y también pues para que aprovechen, ya la verdad es que el centro está muy bien adornado, alusivo a las fiestas patrias y los invitamos a que vengan con toda su familia. ¿Cuántos productos se van a exponer? ¿Cuántos expositores? ¿Dónde están? Somos alrededor de 35 expositores y bueno, traemos más de una gran variedad de productos, pero sí venimos de distintas regiones y bueno, lo que buscamos es que con esta Feria del Emprendedor, que se sume la gente a que nos conozca, a que conozcan nuestros productos para que ellos mismos puedan elaborarlos, aquí tenemos unas ricas salsitas, que están viendo, nos van a dar talleres para poder elaborar nuestros propios productos, tenemos lo que son las velitas, aquí estas velitas son de velas caro, y bueno, son distintos productos, como las semillas y pues más productos de la región. Yo quiero dar las gracias a la licenciada Carla Montano Rocher y sobre todo pues también al alcalde Ricardo Agüe, porque él ha permitido que nosotros y compañeros artesanos y emprendedores, que día a día salimos a las calles a mostrarnos los productos, pues nos han abierto espacios para poder tener esto. Los días, sábados y domingos, ellos ya tienen programas como los domingos familiares que mi compañera va a comentarles. Sí, miren, aunado a, bueno, mi nombre es Elizabeth Flores, yo soy productora y vendedora de productos de vainilla y derivados, inciendos artesanales, que son unos productos que se van a exponer ahí en nuestra feria, este, de este fin de semana. Aunado a nuestras actividades como expositores, como emprendedores y productores, vamos a tener también actividades del ayuntamiento como son payasitos, pintacaritas, talleres, este, el danzón, ¿no?, que es algo ya típico de los domingos familiares, para que las familias vengan, disfruten de actividades completas, ¿no?, para que puedan venir a ver nuestros productos, a conocer los beneficios de muchos de los productos que ahí se ahogan, ¿no?, o sea, porque muchos productos son naturales y son benéficos, ¿no?, para la salud, para el organismo, pero también que puedan traer a su familia a divertir, o sea, fomentar esos domingos familiares, esos domingos que ya no sacan de todo el estrés de todas las semanas, ¿no?, de las actividades laborales y todo eso, que puedan venir a compartir con sus familias, este, taller de danza folclórica, este, el danzón, los payasitos, y muchas, muchas actividades que van a encontrar este fin de semana, y ojalá, los invitamos a toda la ciudadanía a que de verdad nos vengan a acompañar y vengan a disfrutar un rato. Y, bueno, quiero comentarles aquí a la serie, mi compañera, a la serie Vestran, les voy a explicar un poquito más de los productos de la radio. Hola, muy buenos días, bienvenido, muchas gracias. Yo creo que nada, lo que Veracruz produce es un conjunto de mujeres y de hombres y de familias muy trabajadoras, es un gran proyecto cultural, y nosotros vamos a tener este fin de semana una diversidad muy interesante y muy útil de productos aquí en el Parque Juárez, donde estamos en el corazón de la ciudad, ya que es un lugar familiar, y dentro de estos productos estamos proponiendo los que son saludables, los que vienen de la naturaleza, los que producimos, los que creamos como familias, pero además dentro de este proyecto de nosotros como familias y como personas trabajadoras, nosotros estamos compartiendo con toda la gente que quiera aprender. Es por eso que los invitamos para que acudan a los talleres, que puedan preguntar a cada una de nosotros qué elaboramos. En mi caso yo tengo una línea muy saludable, una línea de paro de salud y belleza, manejando productos naturales, hace de flores, de la vainilla, del café, de miel, y estos productos naturales que están al alcance de todos, y para este gran equipo estamos aquí poquitas mujeres, pero luego formamos muchos, hombres y mujeres, y eso es lo que les queremos dar como un mensaje. Que vengan, que estos productos naturales, alimentos sanos, están al alcance de todos ustedes. Por eso los invitamos para que traigan a sus familias, vengan con los niños, y puedan participar en las actividades que Daniel Pinto está apoyando. Por ejemplo, con la Dirección de Cultura, y por supuesto a nosotros le agradecemos, porque estamos en una voluntad de la gente que ahí está. Si quieren compartir, aprender, comprar, consumir, saber, pues va a encontrar una gran variedad de productos, y además de información. Y eso es lo que en esencia es lo que Veracruz produce como un gran grupo, y además pues con una gran amiga que es Mónica San Gabriel, que ella es nuestra líder y representante. Y estamos muy felices y agradecidas con el licenciado Agüero, que se abre a estas oportunidades de cultura. Eso es lo que agradecemos, e invitamos este sábado y domingo próximo aquí en el Parque Juárez. ¡Gracias!